Y aquí llegó la reina La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el cesar una piragua Que partía del banco viejo muerto A las playas de amor en Chimichagua Capoteando el pentaval se estremecía E impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Tachonándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua La piragua, la piragua, la piragua, la piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el cesar una piragua Que partía del banco viejo muerto A las playas de amor en Chimichagua Capoteando el pentaval se estremecía E impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía Tachonándola de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Majita, es para ti y con mucho cariño Majita, es para ti y con mucho cariño